Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 27 de noviembre le presentamos la información para empezar el día. La dirección de alcoholes del municipio de Gómez Palacio informó que ya se inició con el operativo navideño, el cual consistirá en vigilar los establecimientos para que se cumplan con los reglamentos. Asimismo, se invita a la ciudadanía a tomar conciencia sobre el no combinar la bebida con el volante. Beatriz Galván, directora del Instituto de la Mujer en Lerdo, invita a las mujeres en general a denunciar cualquier tipo de agresión que presenten, teniendo como finalidad que la violencia que reciban pueda eliminarse debido a que sea presentado con más frecuencia. Hoy es el Día Internacional de la Conservación de los Ecosistemas. Su objetivo principal es realizar actividades para que más personas se sumen a la conservación y cuidado del medio ambiente y se tengan cambios positivos. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.